Parla Sur esté aquí presente con este programa de los Cascos Blancos. De manera tal de que yo como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parla Sur ya propuse que la Comisión se traslade hacia acá, hacia la frontera, para que vea pues la condición de los migrantes, la condición del desplazado forzoso, porque el que se viene de Venezuela para acá no se viene a gusto propio porque haya decidido irse de paseo. Se viene porque hay temor, porque está pasando hambre, porque se está muriendo porque no hay medicina o porque lo están persiguiendo políticamente. De manera tal de que eso es muy importante que un país del Mercosur esté poniendo en práctica ese principio que hizo Gala Mercosur cuando nació, que precisamente nació para promover los derechos humanos. Los migrantes tienen derechos humanos. Así pues de que nuestra presencia aquí como parlamentario del Mercosur y obviamente como diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, es dar testimonio de todo lo que estamos viendo. ACNUR, Casco Blanco, Cruz Roja, programa de Noruega. Es decir, estamos como en un campo de batalla. Solamente en campos de batalla, por allá en el Medio Oriente o en cualquier otra parte del mundo donde hay conflagraciones y acciones bélicas de un país o de otro país o de grupos guerrilleros o de terroristas, sucede este tipo de cosas como estamos viendo aquí en la frontera. Aquí la mayoría de la gente, según nos dicen algunos médicos, Casco Blanco está llegando desnutrida. Muchos de los que están llegando ahí vienen con problemas de nutrición. Otros vienen con problemas de tensión, de problemas cardiovasculares incluso, de hidratación. Es decir, es un drama humano lo que están viviendo los cerca de 70 mil personas que pasan diariamente por este puesto fronterizo. Estuvimos en la diócesis aquí en la Casa de Paso, que está, vamos a decirte, gerenciada, direccionada por la diócesis de aquí del norte de Santander, de Cúcuta. Y allí pudimos testimoniar como le han dado alimentación a más de 3 mil personas. Eso no es cualquier cosa. Eso significa toda una logística. Por eso tiene que haber un apoyo aquí a la frontera, apoyo a Colombia y sobre todo la sensibilización planetaria que la crisis humanitaria, la crisis...